¿Cómo te explico lo que siento por dentro? ¿Qué me hace sentir? No sé si existe algo con tanta belleza ¿Qué va a ser con tanta belleza? ¿Qué va a ser con tanta belleza? Te enamoré, ¿cómo estoy tanto bien? Gracias a Dios que te puso en mi camino ¿Cómo haces que me enamoré? Haces que me siento bien Si antes de ti nada tenía sentido Estoy hasta lindito, fue cosa del destino Y Dios que te quedó a mi medida ¿Cómo no me deshacerte? Si yo ya te esperaba Y para siempre te quedes conmigo ¿Cómo puede hacer bajas de acerte? Dímelo, para ti yo siempre estoy presente Te hago gozado del mundo, no dudo un segundo Por abrazarte fuerte Si algún día no llega a rendirle Dime que no tengo nada que reclamarte Tú, hazme a verlo, busca el momento Yo solo quiero amarte ¿Cómo haces que me enamoré? ¿Cómo estoy tanto bien? De esos años que te puso en mi camino ¿Cómo haces que me enamoré? ¿Haces que me siento bien? Si antes de ti nada tenía sentido Que justo llegaste Cuando necesitaba Cuando necesitaba Aunque tan perfecta como tú Y me llenaste el alma Me traje de calma A esta confortable ¿Cómo puede hacer bajas de acerte? Dímelo, para ti yo siempre estoy presente Te hago gozado del mundo, no dudo un segundo Por abrazarte fuerte Si algún día no llega a rendirle Dime que no tengo nada que reclamarte Tú, hazme a verlo, busca el momento Yo solo quiero amarte ¿Cómo haces que me enamoré? ¿Cómo es que hay tan café? Gracias a Dios que te puso en mi camino ¿Cómo haces que me enamoré? ¿Haces que me siento bien? Si antes de ti nada tenía sentido El mexicano En combinación con El macho Ve que hay récord Y con respecto Es no desplazar a mi lado Algunos Tenemos el privilegio De poder cambiar el amor